de pintura en la... esto no sé está ahí en el barrio, me dijo, eh, a la de bota que tiene ahí la de la puta cámara que no está yo ni mirar, eh no podían haber pasado en mi mamá la con la porra, qué chato ¡Gracias! 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 ¿Por qué no se tumban? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Somos accionistas! ¡Somos accionistas! ¡Somos accionistas! ¡El único delito ha sido invertir! ¡Invertir el armamento! ¡Somos inocentes! ¡Viva la economía! ¡Viva la economía! ¡Viva la economía! ¡Viva la economía, por favor! ¡Es que se despeganza las fie too! ¿Mas van a manchar los guantes? ¡Sombre todo la mía! ¡Viva la economía! ¡Solo de 500, señor! ¡Sombre todo la mía! ¡Vamos! ¡Ahí esto! ¡Está manchando la corra! ¡Vuelve la mancha con la corra! ¡Fue con la corra con el culo! ¡Hombre! ¡Esta es la roncara con el culo! ¡No me salieron! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! 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 ¡Nos vemos en el próximo video!